Tu mañana, by Cachicha. Señores, vamos a recibir a nuestra primera invitada del día de hoy, ¿verdad? Tenemos a la distinguida dama Karen Ricardo, que es miembro del Comité Político del PLD, con quien vamos a estar conversando sobre su parecer respecto a las propuestas que se han presentado. Doña Karen, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, Karen, que esté aquí con nosotros. Karen, quisiéramos comenzar preguntándole su parecer, primero, no de las propuestas, sino del llamado, la voluntad del presidente para hacer un llamado a todo el liderazgo político y a las fuerzas vivas también, que están ahí en el medio del SES. del SES, perdón. ¿Cómo usted valora esta iniciativa, una iniciativa, digamos, un tanto atípica en la República Dominicana, donde la mayoría de los presidentes casi siempre quieren manejar el Estado solamente con su equipo político? Me parece a mí, no sé, que es una decisión loable, ¿verdad?, el hecho de convocar al liderazgo político para buscar ideas, propuestas a los problemas estructurales del país. Primero, su valoración de esa iniciativa y después, entonces, entramos en materia con los detalles de las propuestas. La valoración es positiva. Real, efectivamente, es un ejercicio que se ha dado en otras oportunidades en el país, donde los presidentes de turno y específicamente en manos del Partido de la Liberación Dominicana, pues han hecho este tipo de diálogos buscando consenso por diferentes propuestas, ya sea para la Estrategia Nacional de Desarrollo, como para el Diálogo Nacional, como para los pactos, tanto eléctricos como locativos. O sea, es un ejercicio democrático interesante. Ahora, vamos a esperar que Real, efectivamente, se tenga un plan, se tengan unas propuestas concretas, porque ya entrando en los 12 temas que tú sugieres, que tú mencionas, que trataremos más adelante, pues muchos de ellos fueron avanzados, muchos de ellos lograron inclusive iniciativas de ley importantes en el país y creo que ya corresponde al administrativo dar seguimiento, apoyo y soporte a esas iniciativas ya iniciadas anteriormente. Interesante. ¿Cuáles son los temas que, a juicio de Karen, deben priorizarse en este diálogo nacional que convoca de muy buena voluntad el gobierno dominicano, Karen? Bueno, hay muchos, realmente, y yo creo que la ciudadanía ahora mismo está pasando por una situación incómoda, por una situación difícil, donde no quiere que le sigan vendiendo sueños, ni le sigan vendiendo esperanza. Así es. El gobierno central tiene que tratar de todas esas propuestas que tenían, pues llevarla a materializarla. Porque, por ejemplo, hablar de la modernidad del Estado, no entendemos ese punto muy bien, y por eso es que todos los partidos políticos pedimos que realmente las propuestas llegaran más edificadas y que llegaran con un norte, porque estamos en un Estado completamente moderno, con una constitución del 2010 y modificada posteriormente a eso, pero en su totalidad una constitución completamente nueva, que fue fruto de consenso democrático, participativo, incluyente de todas las fuerzas vivas de la nación. Tenemos leyes e instituciones también que se crearon para la modernidad, para la transparencia. Entonces, en ese sentido, queremos saber qué significa la propuesta de un Estado moderno. Hay propuestas como la de la seguridad nacional, donde ya el partido anterior, nuestro partido de la dirección dominicana, pues aprobó y modificó, transformó tanto la ley de la policía como otras leyes que apoyan a la seguridad nacional, pero también aún el gobierno creó iniciando una mesa de trabajo, un equipo por decreto, donde iba a trabajar toda una propuesta para la seguridad nacional. Entonces, ¿qué haríamos nosotros ahí prácticamente nueve meses después en este diálogo, hablando de propuestas de seguridad nacional? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Revisando lo que ya esa comisión presidencial ha trabajado o haciendo la propuesta a esa comisión presidencial? Entonces, por eso que los partidos todos nos quedamos, aunque de manera positiva, felicitando y apoyando el diálogo, apoyando principalmente todas las propuestas que vengan a favor de la República Dominicana, pues esperando que sea el gobierno que presente qué sobre esas propuestas o qué sobre esos temas. Karen, un placer tenerte por acá, Eduarda Andújar. Gracias por acompañarnos. Tenía un tiempecito que no te veía. Quería preguntarte, hay un tema que está muy en boga, tú fuiste legisladora, nosotros tenemos, digamos, una ley de seguridad social que nos hemos dado cuenta en el devenir del tiempo, o en el transcurrir, mejor dicho, del tiempo, que hay falencias, que hay escollos, que no benefician a quienes se supone el Estado debe proteger. Ahora mismo tenemos el debate del 30% de si se entrega o no se entrega. Tenemos el debate de las ARS, de que si cubren o no cubren. Tenemos el debate de las pensiones, que al final de la vida productiva de las personas resulta que lo que van a recibir van a ser miserias. ¿Qué piensa Karen de todas estas situaciones que afectan realmente a la vida del ciudadano de a pie, a las condiciones de vida del ciudadano de a pie? Mire, por eso es que hacemos esta reflexión un poco amplia a su pregunta, y es la siguiente. Cuando los gobiernos comienzan a trabajar sin un plan, ocurren estas situaciones que lamentablemente afectan toda la población. esta crisis económica, esta inflación, y la gente no saber hacia dónde va. Haber cancelado una cantidad impresionante de dominicanos y dominicanas, y a esta altura de juego, ni siquiera darle sus prestaciones laborales, crea un estado de inseguridad para todo el que trabaja, para todo el que entiende que ha ahorrado, para todo el que se siente que está desprotegido por el gobierno central. Y entonces esas son de las situaciones que hoy tienen a la población en una incertidumbre. ¿Qué nosotros proponemos como nueva generación de políticos en la República Dominicana? Pues que cuando un partido quiera ir al gobierno, pues esté preparado de lo que es el Estado, que sepa lo que es la continuidad del Estado, y que lo que es positivo, pues lo mantenga. Y lo que entienda que siempre hay posibilidades de mejora, que deba transformar, pues lo transforme. En el caso, lamentablemente, del PRM, llegó por una ola. Una ola justificada y también injustificada de querer cambios y transformaciones en la sociedad dominicana, pero para mejor, no al revés. Entonces, ¿qué pasó? Se montó en una campaña publicitaria y todavía sigue en esa campaña publicitaria. ¿Y qué está pasando hoy con la sociedad dominicana? Porque le vendieron un sueño. Y los dominicanos se durmieron en ese sueño. En ese sentido, me gustaría escuchar tu parecer. Y se está dando cuenta que era simplemente un sueño. El dominicano y la dominicana estaban viviendo realidades. Estaban viviendo la transparencia que la que hay ahora. Y sin embargo, estaba reclamando transparencia. Estaba exigiendo condiciones y mejorías y ahora no tiene ni siquiera las condiciones básicas que estaba teniendo anteriormente. Entonces, nosotros no apostamos a un fracaso de este gobierno. Todo lo contrario. Nosotros queremos que este gobierno, pues real y efectivamente, se apoye en las políticas públicas que el Partido de la Regresión Dominicana durante 16 años construyó a favor de la transparencia y de la modernidad del Estado. Y no solamente las reconozca, sino que también pueda darle seguimiento. Y si entiende que hay posibilidades de mejora, en muchos casos, como siempre puede haber, pues que lo haga. Si va a cambiar el personal porque entienda que tiene que buscar compañeros del partido, pues por lo menos que lo entrene y que lo prepare con lo que está. Y no que haga continuo esa práctica de cancelar los técnicos especialistas. que el Estado Dominicano, que somos todos nosotros, que no le pertenece a un partido político, ha formado con nuestros impuestos para la mejoría del pueblo dominicano. Karen, mire a Karen, hubo un acontecimiento que a mí me pareció equivocado por parte del presidente, quizá yo esté equivocado. fue el hecho de convocar al diálogo y al mismo tiempo enviar una carta al presidente del CES indicando en esa carta que está totalmente opuesto a que allí se hable siquiera de la posibilidad de tocar el artículo 124 de la Constitución. Yo digo, me parece un error porque tú no me convocas a un diálogo para poner de acuerdo algunas cosas y antes de sentarnos ya tú estás preguntando condiciones. Yo no pienso que eso sea parte de un diálogo. Un diálogo es primero discutir cosas y dentro del diálogo entonces vemos en qué estamos de acuerdo y en qué no, pero no antes decir ve a sentarte conmigo y para sentarte conmigo tienes que ir en una silla blanca, si no, no nos sentamos. O sea, me pareció un error eso porque la Constitución de la República no se reforma con deseo y con votos y la realidad es que el presidente hoy y el partido de gobierno no tiene los votos suficientes para poder reformar. Necesitan el acuerdo de todos. Entonces, pero esa es mi idea, Karen. Quisiera saber ustedes en el PLD cómo valoraron esto, esta iniciativa del presidente de decir que está totalmente opuesto a que ese artículo se toque si yo sé que ustedes tienen una realidad que quizás quisieran debatir sobre ese tema en medio de la discusión. Me gustaría tu opinión. Ahí es que vuelvo y le menciono un poco la respuesta anterior. Cuando usted quiere ir a un lugar por lo menos tiene que tener claro para dónde usted va y qué usted quiere hacer en ese lugar. El pueblo, el soberano es quien pone a los presidentes. La Constitución de la República, la Carta Magna, pues tiene que ser fruto de lo que el soberano ha decidido. Los legisladores en ese caso son los que tienen ahí la potestad de modificar o de transformar por cualquier propuesta que pueda venir ya desde el Ejecutivo o de cualquier fuerza viva representado en el Congreso Nacional y es por eso que ver una carta donde el presidente dice enfáticamente y radicalmente que él no va a aceptar y no va a permitir hasta el término y nos lo encontramos un poco como el pico. En ese sentido, Karen, cambiando. La parte igual de la improvisación y que esperamos que eso ya en los próximos meses o en los próximos años pues madure porque es real y efectivamente la población dominicana quiere respuesta, quiere solución. No es un gobierno mediático que quiere. Está muy gracioso todos los de las redes, está muy simpático en las iniciativas de estarles respondiendo y estar atendiendo a la gente que escribe en las redes sociales pero se supone que ya a esta altura de juego se debió tener un plan y cada quien ocupar su función y ese plan seguir continuando porque el PRM está equivocado, el PRM entendió que llegó con una varita mágica a transformar al Estado Dominicano pero a transformarlo para qué? A transformarle qué? Pues específicamente, a transformarlo realmente para bien, a cambiar qué? O sea, cuando ustedes proponen y venden un cambio, usted tiene que ver qué es lo que va a cambiar y cómo lo va a cambiar, no simplemente decir voy a cambiar y este es el gobierno del cambio, pero del cambio ¿cómo? ¿Para adelante o el cambio para atrás? Mira, oiga, pero está muy fuerte su discurso, compañera. Es la verdad, es una ciudadana que le está hablando que está viendo como ciudadana quiero preguntarle lo siguiente como dice Dan Lira la reversa es un cambio quiero preguntarle lo siguiente ciudadana ver su parecer a propósito de la gestión que está haciendo en su comunidad el alcalde Manuel Jiménez y la gestión que está haciendo en la dirección de programas especiales de la presidencia el señor Leonel Neney Cabrera quien le sustituyó al cargo Bueno ¿qué le digo de mi amado municipio Santo Domingo pasando una de las crisis más grandes de la historia no solamente con el tema de la basura porque un gobierno local no está única y exclusivamente para votarla y recoger la basura se supone que para muchas cosas es un gobierno local como su nombre lo indica tanto afán tanta suelga tantas protestas tanto recorrer el sentir supuestamente de un municipio el más pujante el más grande el de el de más avance de la República Dominicana y llevarlo todo a una misma voz de querer un alcalde con propuestas y de repente encontrar esto todavía a un año y pico de ser electo no está Manuel Jiménez ese alcalde Karen no está Manuel Jiménez ese alcalde que puede transformar al principal municipio del país dicen que Manuel Jiménez salvo ese temita que usted abordaba de la basura está haciendo buena gestión usted acaba de llegar o él estaba en Suiza él estaba en Suiza Karen no pero allá allá llegan las redes la gestión de Nene ¿cómo va Nene? estamos agradecidos de que el gobierno haya acudido al llamado de la población del reiterado llamado a la población a que por favor intervenga el municipio de Santo Domingo y antes se tenía un plan un plan de desarrollo municipal que desarrolló que creó que apoyó nuestro alcalde Ido a Destiempos Juan de los Santos en que participamos todos los legisladores los regidores las fuerzas vivas del municipio y donde tenía un principio y un fin donde trabajaba todo lo que era cultura todo lo que era educación ciudadana todo lo que era tránsito lo que era transparente los impuestos los arbitrios de la alcaldía el plan de modernidad de las principales vías o sea no era una improvisación porque no apoyarte en un plan y poder y poder querer venir a descartar todo lo que se ha hecho entonces para venir a improvisar y venir a envolver en una el municipio más importante del país con el respeto de los demás pero así lo es venir a convertirlo en esto que está convertido en el día de hoy en una amargura en una frustración en un atraso y que lamentablemente estamos esperando todavía porque no le hemos puesto a la disposición el partido de la liberación dominicana en múltiples ocasiones sería puesto a su disposición con los planes que nosotros llevamos a cabo con inclusive las posibilidades de mejoras que propusimos a este plan de desarrollo municipal que ejecutó el PLD en sus años en la alcaldía y mire que la gente se quejaba del anterior alcalde y de una manera impresionante está el municipio de Santo Domingo este reivindicando y resaltando que diferente era antes y como es ahora no ha querido hablar de Nenei Cabrera en la PROPET el excelente trabajo que está haciendo ahí al frente porque se ve porque se nota que no somos ciegos somos ciudadanos conscientes y Karen como ciudadana consciente que estuvo al frente de esa institución me gustaría que evalúe el antes y el después de la PROPET he visto muy lindas fotos pero el PROPET es más que eso el nombre cambiado los programas especiales de la presidencia creados por el presidente Danilo Medina tenían una historia fue una impronta del presidente Danilo Medina y esto no es personal el Estado debe continuar y lo primero que hemos visto es haber quitado el nombre y como para qué para borrar ocho años de historia ocho años de historia a favor del pueblo dominicano donde teníamos un plan maravilloso impresionante y que otros países lo valoraban y lo replicaron que es que ella aprende contigo que es que ella inicia contigo y todos esos planes pues realmente le cambiaron el nombre y los estancaron qué está pasando con la alfabetización en la República Dominicana donde estábamos pasando de una alfabetización ya no solamente de que la gente dejara de escribir su nombre su apellido con cruces sino ya que pasara a la tecnología que ella emprende contigo o sea qué está pasando con esos planes donde 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 a las personas que estaban alfabetizadas no solamente se les garantizaba sus derechos y que pasaran de ser pobres vulnerables a tener una pobreza digna qué está pasando con eso entonces como que se ha enfocado todo en una campaña publicitaria en una campaña de mejorar los vertederos donde eso solamente era uno de los grandes planes que tuvo el anterior gobierno entonces yo creo que cuando tú desconoces lo positivo que se ha hecho en la creación y la fundación de una institución entonces ahí como que tú no estás obrando correctamente hay cosas que no se pueden ocultar hay cosas que no se pueden tapar hay cosas que no se pueden negar tú tener un 9-11 hoy en las condiciones que está simplemente por no reconocer las bondades del 9-11 señores en beneficio del pueblo dominicano y yo creo que si el el soberano votó por un gobierno era para que cambiar algunas cosas o mejorar algunas cosas que entendían que no iba bien pero lo que iba bien por lo menos que lo mantuvieran y se iban a cambiar el nombre porque querían hacer toda una inversión en cambio de nombre en cambio de logo y todo lo demás pues por lo menos continuar las buenas prácticas formar su personal en esas buenas prácticas y reforzar esos programas que de verdad llenaron de tanto beneficio a una clase tan vulnerable en la república dominicana que está ahí que está ahí y que nadie le tuviera simplemente con un nombre todo lo que recibió de parte del estado del gobierno de la república dominicana no de un partido y ahí es que principalmente se ha perdido este partido que está gobernando Karen mira Karen antes de despedirte quiero decirte lo siguiente de manera personal yo tengo serias diferencias con una gran parte de la cúpula del PLD hasta el punto tal que hace ya mucho tiempo que decidí irme pero quiero decirte Karen que jamás en la vida voy a olvidar el buen trato que me diste cuando te visité con mi hermano Omar Guevara eso ha hecho que tengas mi cariño y mi respeto de siempre y quiero manifestarte así que gracias por eso y gracias por haber estado con nosotros Karen este programa es de ustedes y estamos a las órdenes gracias a ustedes por la invitación y recordar siempre que los servidores públicos pues simplemente somos esos servidores públicos y que un día estaremos arriba otro día abajo otro día arriba y otro día abajo si decidimos hacer las cosas bien hechas siempre habrá cosas que mejorar pero cambiar para atrás no interesante déjalo ahí compañera ya un abrazo Karen buenos días gracias por lo que tu mañana by Cachicha